Música Senador Alfonso Durresti, su visita al sector rural de la comuna de Payaco, específicamente a Santa Rosa, responde a dos conceptos, o a dos temas, agua y caminos. Denos detalles en torno a esto. Sí, mira, en primer lugar, una importante reunión en la mañana con mujeres que se están capacitando en ProfoCAP. Es muy importante porque son mujeres jefas de hogar que van generando habilidades, destrezas para el mundo del trabajo, habilidades para poder emprender, para poder insertarse mejor en el mundo laboral. Yo valoro enormemente esas capacitaciones. Además, van a la vena, van directamente a mejorar la calidad de vida y a habilitar, a capacitar a mujeres. También estuvimos luego en dos importantes actividades que son estos procesos de participación ciudadana para dos proyectos muy relevantes para Santa Rosa Grande y Santa Rosa Chica, que en definitiva son sus comités de agua potable. Estuvimos ahí con la directora de obras hidráulica, Claudia Donner, y los presidentes de ambos APR, en unos 83 usuarios, en el otro 116 arranques en cada uno. O sea, estamos hablando prácticamente de una población de 200 casas que van a poder contar ya en un breve plazo con agua potable rural. Y lo que es relevante también es que a través de este proceso de participación ciudadana, la Junta de Vecinos, los vecinos, cualquier usuario hace sus preguntas básicas de por qué mi casa, el medidor queda más allá, qué ocurre con el vecino que tiene una casa más atrás, qué es lo que ocurre con las cotas, qué es lo que ocurre con el camino. Entonces, es muy bueno que estos procesos están en el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, la empresa que ya está instalada de faena, asistentes sociales, ESAL en su programa de agua rural, y los presidentes de la Junta de Vecinos, en el caso de Santa Rosa Grande la presidente, en Santa Rosa Chica su presidente, y los presidentes de los APR. Entonces, confluyen todas las ambiciones y se evacúan una serie de preguntas y yo creo que se corrigen errores que, si no se hiciera esta instancia perfectamente, podrían ocurrir en el largo plazo. Bueno, senadora, parte del tema del agua en estos sectores, el camino y tropuye San Pedro, es algo también importante, lo cual queremos saber de sus palabras y saber de lo que se trata precisamente este tema. Mire, desde que soy senador y estoy visitando la zona y de antes, es algo que me han planteado, al menos los vecinos de Santa Rosa Grande y Chico, es primero el agua, que yo les señalaba, cumplimos, ya está en ejecución la obra y lo segundo es el camino. Cuando vino la presidenta Bachelet a la comuna de Paiyaco, le pedimos expresamente que nos ayudara con esto, la presidenta se comprometió y yo quiero ratificar que en las sesiones que tuvimos justamente la semana pasada, yo soy integrante como senador de la quinta subcomisión mixta de presupuestos, que es donde se ve al detalle el presupuesto de obras públicas, la obra con prioridad número uno en la región es precisamente la ejecución del camino y tropuye San Pedro, se lo comuniqué así a los vecinos, le vamos a enviar además ya la resolución de la quinta subcomisión mixta de presupuestos, ahora está en dos semanas más, votamos en el Congreso, en el Senado completo y en la Cámara de Diputados, el presupuesto global, pero este proyecto va sí o sí. Felicitar ahí también que se está trabajando por parte de obras públicas en la expropiación, durante este año se ha trabajado en las expropiaciones, en definitiva ver de qué manera el camino se va enanchando, pero vamos a tener sí o sí dentro del primer semestre del 2016, ya la adjudicación de las obras de este camino, porque viene en el financiamiento, viene en la ley de presupuestos, el camino y tropuye San Pedro y sin lugar a dudas va a ser una enorme obra, lo comprometimos, lo empujamos y algo que también le reiteraba a los vecinos, yo soy integrante de la Comisión de Obras Públicas en el Senado y voy a ser el presidente de la Comisión de Obras Públicas a partir de marzo, durante todo un año, entonces no les quepa duda a los vecinos de Paiaco, pero principalmente de todo este sector que vamos a estar atentos y vigilantes para que el asfalto comience y se pueda ejecutar en el más corto plazo y eso le cambie la vida, yo creo, a mucha gente. La Comisión de Obras Públicas La Comisión de Obras Públicas